Si te gusta la costura te va a encantar estos hermosos diseños para que tú puedas emprender tu negocio. Espero que te suscribas a nuestro canal para que veas tutoriales y te quedes hasta el final del video para que alimentes toda tu creatividad y la pongas en práctica en tu propia manualidad. Comencemos con este hermoso vestido que se ve tan angelical por estos colores que utilizaron. Además es muy sencillo así que mis queridas principiantes aprovechen y tomen la oportunidad de ganar dinero con sus propias manos. Utilizando esa manga ciza, cuello redondo y con el mismo material de tela hacerle ruchitos en todo alrededor del cuello. También le agregamos una chaqueta, puedes hacerla tejida a colchero o con tela de algodón para que se vea súper espectacular y mucho más original. Pero si eres principiante y quieres un diseño mucho más sencillo aquí tenemos esta maravillosa idea. Miren como hicimos la combinación. Como esta tela que tiene pequeños circulitos, los circulitos son de color blanco. Y luego resaltamos este color blanco para colocárselo en la pechina. ¿Verdad que se ve espectacular? De esta forma debemos hacer la combinación. Resaltar el estampado que vamos a utilizar para los detalles. Acá tenemos un estampado diferente y divertido. Perfecto para los atuendos de la nena. Miren como hicimos este cuello de forma circular. Debemos cortarlo de esa forma para que a la hora de coserlo no se frunce ni se ruge y tengamos un resultado muy, muy hermoso. Aquí tenemos también un atuendo muy sencillo y miren este estampado. Cada vez que nosotros recogemos un estampado diferente que se vea muy original, esto es mucho más atractivo para los clientes. Y se ve súper genial porque tiene parte de la espalda descubierta y unos tirantes que se recoge detrás del cuello. Este es un diseño donde nosotros podemos observar la elegancia. Y es que tipo de chaqueta con su gorro combina perfectamente ya que es de color rosa y todo el contorno lo hicimos de un billet de color negro. También le agregamos un bolsillo donde le agregamos un billet de color negro en la parte de arriba y se ve muy, muy elegante. Y combina perfectamente con el vestido ya que tiene un estampado de rosas color rosadas. Los bodys son una genial idea para comenzar a ganar dinero ya que son uno de los diseños más buscados en el mercado. Así que a practicar estas manualidades, esa costura para realizar una gran cantidad de bodys. Aquí utilizamos este estampado de elefante que se ve tierno y lo tierno se vende. Así que aprovecha estos tipos de estampados. Acá tenemos este estampado para hacer este tipo de vestido tan original. Si observa la pechera, miren los ruches que le agregamos en la parte de los hombros. Se ve genial, original, diferente y eso es lo que queremos lograr con nuestra propia manualidad. Recuerde que le dije que los bodys son una excelentita. Aquí tenemos una gran variedad de colores de un diseño súper coqueto estilo bailarina con su mini falda en capas donde utilizamos una tela de color transparente y lo hicimos doble. Se ve hermosa y muy fácil de hacer. Volviendo a los vestidos como vimos al principio, aquí tenemos un vestido con una tela de color blanco y un bille de color rosa en el torso que combina perfectamente con la rosa grande y una chaqueta. Acá tenemos una idea genial. Si quieres emprender tu propio negocio, puedes comenzar a hacerlo con traje de baño. Es fácil, sencillo, económico y puedes ganar mucho dinero con esta creatividad que son tan originales. Acá tenemos un diseño con un estampado de paletas de helado. Ya lo hemos visto en muchas abogaciones y miren cómo se ve tan espectacular cuando lo utilizamos con un suéter de algodón. Y para resaltar el color rosa de estos helados, utilizamos una tela estampada de rayas en el color rosa para el short que se ve tan coqueto. Acá tenemos otro estampado para ese hermoso vestido y miren lo linda que se ve esta princesa. Es un vestido de lunares azules y utilizamos una chaqueta de color azul. Pero para el torso, también le colocamos un cinturón de color azul, lo cual se ve genial. Acá tenemos este hermoso body que lo podemos utilizar con una mini falda o un pantalón. Y también lo podemos utilizar para un traje de baño. Se ve sensacional. Este diseño que ya hemos visto varias veces, este tipo de diseño. Aquí tenemos un estampado y un toque diferente al colocar el cuello en B y unos lazos grandes con el mismo estampado de tela en los hombros. ¿Qué les parece este traje de baño? Miren lo coqueto que se ve con una tela de franja de color rosa y de forma alargada hacia los brazos, lo cual esto está imponiendo la moda. Me encantó el pie de pomponcito que le he colocado en los volados. Otro diseño de un vestido que no puede faltar en el armario de una pequeña es este. La parte de la pechera tiene un toque diferente. Hacerle este corte en los tostados estilo plice para que se vea diferente y coqueto. Miren esta bata. Una bata cómoda, fresca, con una tela de algodón, con esa gran cantidad de pajaritos de diferentes colores. Para darle estabilidad utilizamos una tela de franja para colocársela en el cuello y también colocársela en los bolsillos. Otra bata que podemos realizar es así. Miren como le agregamos plices en la parte de arriba hasta la parte de abajo para abrirlo y quede más acampanada la parte de la falda. El cuello se lo hicimos circular y en todo el orillo le colocamos un bille de color azul. Aquí tenemos un diseño muy parecido al anterior pero mucho más fácil. No lo colocamos bille sino se ve más sencillo con este estampado mucho más alegre. Acá tenemos este tipo de vestido donde la pechera la hicimos de color fucsia. Un cuello de forma circular y miren como nosotros podemos agregar los detalles para que se vea mucho más original. Recuerda que si quieres ver tutoriales para estos hermosos atuendos que acabamos de ver, debes unirte a nuestro canal aquí en el botón unirte y también puedes hacerte miembro de nuestro grupo de WhatsApp. Nos vemos en un próximo video.